Bueno, se prepara una disolución saturada de cloruro de sodio 20 grados Expresa su concentración en gramos litro Datos, solubilidad 21,4 gramos en 100 gramos de agua, densidad 1,2 Bueno, vamos a ver Voy a explicar lo que es la saturación, la solubilidad y la saturación La solubilidad es cantidad de soluto que se puede disolver No lo pone en agua, porque normalmente es en agua, pero en un disolvente Entonces, la disolución se produce cuando, o pensáis en leche y en colacao Cuando yo echo colacao en la leche ¿Vale? Digamos que las moléculas de leche, que al final es agua, rodean al colacao ¿Vale? Sí, se disuelve Cuando está así, cuando está disuelto ¿Vale? Otra vez Que cuando está así, sí está disuelto Si le echas un poquito, se disuelve Se pone todo... Con los chocolates Si le echas más, se pone todo con los chocolates Pero llega un momento En que cuando le echas demasiado... Colacao Una parte se disuelve Es decir, se queda aquí en medio de la leche Pero otra No se disuelve ¿Y qué forma? Grumo Con el azúcar pasa lo mismo Tú echas azúcar en agua Lo mueves, lo mueves, lo mueves Se va disolviendo Si echas mucho Llega un momento en que el azúcar Ya no se disuelve Se queda aquí debajo En ese caso dice que el azúcar precipita Se viene para abajo No... Y el colacao que pesará menos que la leche Se queda arriba en forma de grumo Vamos, lo normal es que se quede abajo Que precipite Que caiga Que ya por mucho que tú lo muevas No se disuelve más ¿Vale? Entonces cuando te dicen aquí Que la solubilidad De la sal A 20 grados centígrados Es 21,4 gramos En 100 gramos de agua ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que como mucho yo puedo usar 21,4 gramos de sal en agua Antes de que empiece a precipitar Antes de que ya no se disuelva más Más de 21,4 no acepta Menos sí Y depende de la temperatura La solubilidad depende de la temperatura ¿Qué creéis? ¿Que se puede disolver más colacao Cuando la leche está más caliente o más fría? Más caliente Más caliente Depende de la temperatura Más temperatura Más solubilidad ¿Por qué? Porque realmente la temperatura Es una medida De lo rápido que se están moviendo Las moléculas de un cuerpo Cuanto más rápido se mueve Más temperatura hay Más se pueden repartir por aquí Pero cuando se enfría Ya no se mueven Y dejan que se caigan las demás ¿Vale? Entonces me piden La concentración en gramos litro Vamos a ver Si yo tengo 21,4 gramos De sal En 100 gramos de agua En 1000 gramos de agua Que es un litro ¿Cuánto tendré? ¿Cuánto tengo? Pero es que no hay que hacer ni de la de 3 Si esto es 10 veces más Esto va a ser 10 veces más Y una vez que seque Tengo 214 gramos de sal ¿Cuánto tengo realmente? ¿Cuál es la concentración en gramos litro? Pues tengo 214 gramos de sal En un litro de agua Esa es la concentración Es 214 gramos litro Uy no Así no es Lo he hecho yo muy rápido Es igual que el de antes Me da la densidad Que 1,2 gramos por centímetro cúbico Pero esto es la densidad De la disolución Entonces Vamos a recordar Os expliqué el otro día Este triangulito Esto me vale por ejemplo Densidad igual a masa Partido volumen Pero también que la masa Era la densidad por el volumen Y que el volumen era la masa Partido la densidad Si el volumen es la masa Partido la densidad La masa La masa de la disolución ¿Cuál es? Pues podría decir que es 100 más 21,4 Y la densidad 1,2 Así que me sale un volumen De 101,2 centímetros cúbicos Entonces La concentración en gramos litro Es Gramos de soluto Que serían 21,4 Entre el volumen El litro Que serían 0,112 Esto da 211,5 gramos litro 2,5 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 gramos litro